Primero nada, el tema de los maestros, yo creo que hemos sido muy buenos recursos de su propia economía laboral, y que por parte del gobierno de nosotros debemos vigilar que hay que ser una elección en paz, las ideas de trabajo están muy atentas en las que corresponden a sus actividades, y bueno, buscaré nosotros que esto genere una elección en paz, con plena democracia, con pluralidad, que los maestros, que son un orgullo para los poblados, a todos es un orgullo para nuestros maestros, que tienen el gran reto y la gran muestra de poder seguir siendo ese gremio que puede confrontarse con gran actitud, con un ejemplo a seguir, y que eso es más que un referente a esta primera elección, que es la que lleva bajo este tipo de condiciones, ¿no? Se ha solicitado por parte de los invitados también el día para que los convenios puedan llevar a cabo sus elecciones, nosotros estamos en ello para poder generar las elecciones y considero que así ha sido por los estados y buscamos en esto que permita que ellos generen las facilidades y, por supuesto, que liberaremos todas, todas las facilidades que nos permita la ley y lo que sea nuestra organización estrictamente. respecto absoluto a este mecanismo y espero que sea una gran jornada.